a que se conecte el resto de personas, si no, ya te muestro qué es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Entonces vamos a esperar unos dos, tres minuticos y arrancamos con la explicación de lo que va a ser el parcial de hoy, cómo vamos a desarrollar lo que debemos tener en cuenta y de un arrancamos. Entonces ahorita en tres minuticos iniciamos con la conferencia. Gracias. 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 Andrea Gómez. Gracias. 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 atzada. no de lo que no, para el 7 de noviembre yo doy finalizado todas las notas y pongo los ceros que corresponden en los espacios que no han hecho de entrega y esa sí será su nota definitiva, entonces tengan muy pendiente esto, yo sé que los tres que están acá conectados van súper bien, pero eso es para los que ven las grabaciones después. Otra cosa, si ustedes los que ven las grabaciones en tiempo después de la clase no se están conectando, conéctense, es importante la conexión sincrónica conmigo a las clases, sé muy bien que muchos tienen problemas porque tienen otras actividades laborales, personales en este horario, pero traten de conectarse intermitentemente, no importa, pero conéctense a las clases porque siempre lo sincrónico es mejor, van a tener el espacio para conectarse conmigo, para aclarar dudas, para preguntar, como lo hacen los que en este momento están conectados. Entonces listo chicos, ahora sí sin más preámbulos, comencemos con la explicación de este parcial. Si están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, 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 sí. Vale, gracias. Un segundito que se me va a morir el computador, ya. Entonces ustedes le van a dar en presentar el parcial y se les va a abrir cinco componentes. Uno de esos componentes va a ser el speaking que están viendo en pantalla. ¿Qué deben hacer? Ustedes van a grabarse un video de un minuto máximo, máximo, son 60 segundos completicos, donde me van a explicar a mí sin ver ningún documento, sin que yo vea que ustedes estén leyendo nada, no, todo aquí en la cabecita. ¿Qué es lo que hacen ustedes en general de lunes a viernes? Usando adverbios de frecuencia definidos e indefinidos y el tiempo presente simple. Entonces, por ejemplo, dicen, yo los lunes me levanto a las 5 de la mañana, casi siempre me desayuno entre las 5 y las 4, entre las 5 y las 6 de la mañana. Voy a la universidad cuatro veces a la semana, sí, y van utilizando los adverbios definidos y los indefinidos en la medida que van hablando en ese minutico. Se los digo en este momento, chicos, para que antes de ir a meterse allá al parcial, darle clic al parcial, hagan esa grabación y tengan el videito preparado, guardado, ¿sí? Bien, ¿por qué? Ya les voy a explicar la siguiente forma en que pueden hacer este punto. Ustedes, cuando tengan el examen ya activado y empiece a correr el tiempo, que por cierto, para este parcial tenemos un tiempo de 75 minutos. En 75 minutos deben desarrollar los 5 paqueticos de preguntas. Si a ese tiempo no lo responden, el sistema se cierra automáticamente y arroja un resultado. No se preocupen, hay dos intentos. Por si acaso se les pasa el tiempo con este, pueden utilizar el segundo intento. ¿Listo? Ahora, están aquí en la parte del speaking y quieren grabarlo directamente acá. Ustedes vienen aquí donde dice Insertar, Multimedia, Grabar Multimedia y le dan aquí en Grabar. Una vez le dan Grabar, ahí les va a aparecer, pues en este momento, esperan un momentico, quito la cámara de Teams para que me aparezca aquí. Porque si la cámara está abierta en otro lado, no abre acá. ¿Sí? Ya me pueden ver aquí. Ahora, preparan su presentación, le dan Start Recording y empiezan, teniendo en cuenta que aquí en la parte derecha inferior aparecen los segundos que van corriendo. Ustedes empiezan, Hi, welcome, my name is, me dicen su nombre completo. My name is Miguel Ángel Bustamante Suárez and this is my daily routine. I always wake up at 5 a.m. in the morning. I go to the university three times a week, etcétera, etcétera. Hasta que esa grabación diga 60 segundos. Una vez ya tengan los 60 segundos, le dan Finalizar. Escriben aquí, por favor, su nombre completo. Deben escribir el nombre completo y le dan Guardar. Una vez le den Guardar, aquí va a quedar registrando, va a quedar guardando. Y ustedes pueden continuar con las otras actividades. ¿Listo? Si, al finalizar todo, ustedes ven que no cargó, no pasa nada, no se preocupen. ¿Qué deben hacer? Ese video que ustedes prepararon anteriormente antes de hacerlo acá. Ah, bueno, aquí sí guardo. Pero si no les llega a guardar, me lo envían por bandeja de entrada. Y en bandeja de entrada me dicen, Profe, ¿cómo va? Soy Miguel Bustamante del grupo Inglés 2. Porque ustedes son el grupo 2 del día de hoy. Soy Miguel Bustamante del grupo Inglés 2. Y este es el speaking de mi examen. Y me mandan el video por bandeja de entrada. En caso de que aquí no les llegue a cargar. ¿Listo? Muy importante eso porque a veces por problemas de conexión, el internet no les deja cargar el video. Pero si ustedes ya ven que se ve en la cara aquí, ya el video quedó cargado. Ahí no tiene ningún problema. Y continúan con los otros componentes. ¿Listo? Segundo componente que le puede aparecer, porque acuérdense que aparecen en orden aleatorio. Este segundo componente es una lectura. Tienen tres, cuatro pedacitos. El primer pedacito de lectura habla sobre la información personal de la niña. El segundo sobre lo que le gusta, lo que no le gusta hacer a ella. Del tercero sobre las comidas y bebidas que ella prefiere. Y el cuarto sobre sus actividades escolares. Clave, pista. Lean primero esas ocho preguntas que aparecen acá. Para que sepan en cuál paquetico ir a leer y encontrar la respuesta correcta. De esa forma no pierden tiempo leyendo, luego la pregunta, luego otra vez leyendo. ¿No? Como ya sabemos que tenemos esos cuatro paquetes, información personal, comidas y bebidas, sus gustos y la de la escuela. Ustedes leen la pregunta e identifican cuál es ese paquete al cual ustedes deben ir a buscar la respuesta correcta. Miran las opciones y van y leen y escogen la opción necesaria para responder esa pregunta. Ese es el segundo componente. Un tercer componente que les va a poder aparecer es un escrito. Me van a escribir, me van a describir físicamente al animal que ustedes quieran. Acordándonos de las partes del cuerpo de los animales y del orden correcto de los, de los, de cómo se escribe. Usando el verbo to be y el verbo to have. Entonces, por ejemplo, el león, entonces escriben the lion, the lion has long man. El león tiene una melena larga. Así es como deben hacer las oraciones. Están respetando la escritura, que no vayan todas en mayúscula, que la mayúscula inicial exista, que el punto final exista, que el orden correcto de los adjetivos exista. No es que me vayan a decir, el león tiene melena, el león vive en África, el león tiene ojos, el león tiene cola. No. Oraciones simples, no. Oraciones como aprendimos a hacer las descripciones de los animales usando las partes del cuerpo y usando el orden correcto de los adjetivos. Entonces, que a este, el león tiene una melena larga, listo, pero podemos ponerle un color, ¿cierto? Entonces, que yellow, long yellow man, una melena larga y amarilla. Con dos adjetivos que me utilicen en cada parte del cuerpo, perfecto. No pasa nada. Con el verbo to be también, acuérdense, the lion is a big wild animal. El león es un animal, perdón, wild va primero porque es una opinión. A wild big animal. Acuérdense en el orden de los adjetivos, mire, yo me acordé y lo corregí. The lion is a wild big animal. Listo, punto. De esa forma van a escribir cinco, cinco oraciones describiendo al animal que ustedes quieran. ¿Quedó claro? Ojo con las reglas de escritura. Ojo con las reglas de escritura. Aquí está escrito. Si me escriben todo en mayúscula, automáticamente el punto queda en cero. Ojo con eso. Pueden usar oraciones en positivo, oraciones en negativo, diciendo también lo que no tienen. Como por ejemplo, the lion doesn't, the lion doesn't have a tusk. El león no tiene colmillos, pero ese tusk es los colmillos largos de los elefantes, ¿cierto? Entonces, así es como deben hacer este punto. Ojo, no les voy a valer el ejemplo, ¿cierto? Si ustedes me escriben lo mismo que acabo de decir, nada. No se los valgo. Usen otro animal diferente al león. Paquete número cuatro. Van a mirar estas oraciones que están en los cuadritos y las imágenes y van a tratar de escoger entre el verbo to be y el verbo to have en positivo o negativo cuál es la opción que mejor casa hay en esa oración. Entonces, ejemplo. Yo, 25 años. ¿Cómo digo la edad en inglés? ¿Será que digo I am, I has, I have, I are? ¿Cuál de esas? Ustedes la seleccionan, ustedes la escogen y la dejan ahí y listo. Así, con todas las imágenes y las oraciones que ven allí. Acuérdense en mover esto, por favor. ¿Sí? Recuerden que si hay una barra espaciadora es porque hay más información por allá a la derecha o a la izquierda que deben verificar. Asegúrense de que no les quede ningún espacio sin responder. Y el último de los componentes es un audio. Van a escucharlo, le suben y le bajan el volumen. Les recomiendo muchísimo usar audífonos porque el audio tiene una voz bajita. Entonces, para que lo puedan escuchar muy bien, súbanle el volumen a ese computador, a ese celular. Escúchenlo, pausenlo y vayan viendo qué es lo que deben responder en cada una de esos cinco preguntitas. Una vez hayan terminado, asegúrense de darle a entregar examen y ahí les va a aparecer. Ojo, tienen tantas preguntas sin responder. Vayan y miren qué pasó. Esto puede que les aparezca por este caso, ¿no? Que se les haya olvidado responder a alguna de esos espacios. Si ustedes ya revisan y están completamente seguros, le dan a entregar y de esa forma ya les va a quedar el examen entregado. Si ustedes aquí se dan cuenta que en la parte del speaking no les aparece el video, entonces ya saben que me lo deben entregar por bandeja de entrada. ¿Listo? Para que no se afanen. Y chicos, acá no les va a aparecer una nota. Todo les va a aparecer en cero o les va a aparecer una nota muy bajita. ¿Por qué? Porque yo debo sentarme a calificar la escritura y el video. ¿Listo? Entonces, eso es lo que necesitamos tener en cuenta para la presentación de este parcial. Entonces, preguntas antes de arrancar, chicos. ¿Qué dudas tienen? ¿Qué inquietudes tienen? Ninguna. Stephanie, Javier, Natalia, Marilyn, Laura, Paola. ¿Profe, LGM se entrega hasta las 11.59 del día de hoy? Esto no. Este parcial también está abierto hasta el 7 de noviembre. Todo, todo del corte 1, todo lo del corte 2 y lo del corte 3, todo está abierto hasta el 7 de noviembre. Entonces, si el día de hoy, chicos, tienen algún problema, que la plataforma no les está funcionando, que el internet, etcétera, etcétera, no pasa nada, no necesitan hacerlo hoy. Esperen a que tengan muy buena conexión de internet, esperen a que tengan buena señal y lo realizan. Tienen abierto el parcial hasta el 7 de noviembre, no pasa nada. La idea es que lo hagan el día de hoy, por la razón de que si tienen alguna pregunta, tienen alguna inquietud, me escriben la inquietud acá, en el chat. Profe, qué pena, en el punto del animal no me acuerdo cómo es. Y yo les explico nuevamente, ahí escrito. ¿Listo? Así vamos a desarrollarlo, si lo van a hacer ahorita. ¿Bien? ¿Alguna otra inquietud? La abuela carnita asada. Son chicos. Entonces, vamos a arrancar de una vez. En este momento pongo en silencio mi micrófono y mi cámara y les voy a dejar la ventana del parcial para las coordinaciones. Tan pronto como terminen sus cinco partecitas, tan pronto como terminen del video y demás, son libres de cerrar la ventana. Y eso es todo por este corte. Nos veríamos juiciosísimos el próximo sábado a las 11 de la mañana para empezar con nuestro último corte, con el corte 3. ¿Bien? Entonces, arranquemos a partir de ahora. Profe, qué pena. Una última pregunta. Los que no lo van a presentar el día de hoy, ¿se pueden retirar de la clase? Es que como fallas, me está molestando el internet. Sí, Paola, tranquila. Entonces, me quedé sin hacer el parcial. Tranquila, tranquila, Paola, que está abierto. De todas formas, si no llega a aparecer abierto, me escribes. Profe, ¿qué pasó? ¿Qué parcial se me cerró? No sé qué pasó. Me escribes y yo reviso, ¿vale? Pero todo está abierto hasta el 7. Entonces, listo, chicos. Arranquemos con el parcial. Good luck. Gracias. 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 Gracias.